Otras 11 noticias random de hoy Se reveló que la serie de cómics What If de qué pasaría si el pato Donald se convierta en Wolverine Llegará el próximo 31 de julio ¿Qué m***a? Es el mejor nombre de la vida Tenemos un primer vistazo al actor Sebastian Stan como Donald Trump en la película La Aprendiz ¿Qué carajo? Se reveló un primer logo de la película animada Transformers 1 La cinta llegará el próximo 13 de septiembre a cines ¿Eso es todo? Se confirmó que está en desarrollo una película crossover de Transformers y G.I. Joe Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas Se dio a conocer que Ángel Último Muestro del Aire será el título de la película animada Donde veremos las versiones adultas de los personajes Un gran cambio Durante la CinemaCon se mostró un primer tráiler de Sonic 3 El cual aún no se libera al público Pero describen lo siguiente Vemos a Sonic, Tails y Knuckles enfrentándose contra Shadow Así como a Sonic y Shadow peleando en el cielo en la motocicleta de Shadow Igualmente se reporta que Robotnik tendrá su apariencia clásica O sea con sobrepeso Se reporta que en la secuela de Smile Seguiremos a una estrella del pop Y como la maldición se extiende entre sus fans Se reveló que Monarch Legacy of Monsters Ha sido renovada para una segunda temporada Kevin Feige durante la CinemaCon Comentó que habrá una palomera de Deadpool y Wolverine diseñada por Deadpool Eres un enfermo amigo Tenemos las primeras imágenes oficiales de Capitán América 4 La cinta llegará el 14 de febrero del próximo año Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Se reveló el logo de la nueva película de Bob Esponja La cual llegará en 2025 a cines Estoy cansado jefe No olviden que pueden usar mi código Mr. Dino A la tienda de Fortnite Cuando compren algo con mi código pueden enviarme una captura por Instagram Y les estaré respondiendo ¡Gracias!